Diferencia a los atributos masculinos, cojones. Si va acompañada de un numeral, tiene significados distintos según el número utilizado. Así, uno significa caro o costoso. Varía un cojón. Dos significa valentía. Tiene dos cojones. Tres significa desprecio. Me importa tres cojones. Un número muy grande, más par, significa dificultad. Lograrlo me costó mil pares de cojones. El verbo cambia el significado. Tener indica valentía. Aquella persona tiene cojones. Aunque con signos exclamativos puede significar sorpresa. Tiene cojones. Poner expresa un reto, especialmente si se pone en algunos lugares. Puso los cojones encima de la mesa. También se los utiliza para apostar. Me corto los cojones. O para amenazar. Te corto los cojones. El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase. Así, el presente indica molestia o hastío. Me toca los cojones. El reflexivo significa vagancia. Se tocaba los cojones. Pero el imperativo significa sorpresa. Tócate los cojones. Los prefijos y sufijos modulan su significado. A expresa miedo. Acojonado. Des significa cansancio. Descojonado. Udo indica perfección. Cojonudo. Y azo se refiere a la indolencia o abulia. Cojonazo. Las preposiciones matizan la expresión. De significa éxito. Me salió de cojones. O cantidad. Oh, hacía un frío de cojones. Por expresa voluntariedad. Lo haré por cojones. Hasta expresa límite de aguante. Estoy hasta los cojones. Con indica valor. Era un hombre con dos cojones. Y sin cobardía. Era un hombre sin cojones. Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño. El color violeta expresa frío. Se me quedaron los cojones moraos. La forma, cansancio. Tenía los cojones cuadraos. Pero el desgaste implica experiencia. Tenía los cojones pelaos de tanto repetirlo. Es importante el tamaño y la posición. Tiene dos cojones grandes y bien plantados. Sin embargo, hay un tamaño máximo. Tiene los cojones como el caballo de espartero. Que no puede superarse. Porque entonces indica torpeza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos e incluso necesita una carretilla para llevarlos. La interjección, cojones, significa sorpresa. Y cuando uno se halla perplejo, lo solicita. Manda cojones. En ese lugar reside la voluntad. Y de allí surgen las órdenes. Me sale de los cojones. En resumen, será difícil encontrar una palabra en castellano o en otros idiomas con mayor número de acepciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!